Él no quiere a nadie por sus alrededores Tenemos miedo, yo siempre le he tenido miedo a él No, no, no Bueno, quise ponerlo en este estado de estrés Porque ahí es donde él reacciona Y es completamente normal Pero bueno, yo le di una opción En que se enfocara conmigo Si se dan cuenta su cola está abajo No la tiene adentro Su rostro tranquilo Se enfoca pero inmediatamente yo le doy una llave En la que se enfoque en mí Entonces él acepta muy bien Entonces esto es poco a poco Vamos a fortalecer ese ejercicio Y ganar la confianza Y que se quite ese estrés que tiene encima con los perros Saludos